La segunda etapa de la restauración del Centro Histórico de Valladolid, así como la iluminación arquitectónica del convento de San Bernardino de Siena en la misma ciudad y el proyecto Isamal Ciudad Luz, son acciones que se encuentran en fase de conclusión y que en breve permitirán incrementar la afluencia turística en esas zonas, informaron autoridades estatales. En una reunión encabezada por el gobernador Rolando Zapata Bello, integrantes del gabinete territorial señalaron que los trabajos para finalizar los citados planes avanzan de acuerdo con lo programado y en fechas próximas podrían ponerse al servicio de la ciudadanía. En esta oportunidad también se revisaron los últimos detalles para la entrega definitiva de la nueva sede del Congreso del Estado, así como los proyectos de conectividad a través de obras carreteras en diversos municipios. Asimismo, se analizó el progreso de esquemas de protección ambiental y de desarrollo urbano, al igual que las acciones en materia de infraestructura educativa, hospitalaria, eléctrica, de vivienda, de agua potable y de seguridad pública. En la reunión participaron los secretarios de Obras Públicas Daniel Quintalic, de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Eduardo Bayori San Pedro, de Salud Estatal Jorge Mendoza Mésquita, de la Contraloría General de Yucatán Miguel Antonio Fernández Vargas y técnico del Gabinete de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado Guillermo Cortés González. Asimismo, los titulares de los Institutos de Infraestructura Carretera de Yucatán, Javier Osante Solís, para la Construcción y Conservación de Obra Pública José Alpuche Áviles y de Vivienda del Estado César Escobedo May. También los directores de las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado, Manuel Bonilla Campo y de Electrificación Gilberto Enríquez y Soberanis, además de la Coordinación Metropolitana de Yucatán David Montañez Rufino y el jefe del despacho del gobernador Eric Rubio Bartel. Noticias Día a Día.